Los poetas, el alma del pueblo. Así que un fuerte aplauso para los poetas. Bueno, los voy a ir llamando a grupitos, están juntas ustedes, ¿no? ¿Están juntas para leer? Vengan adelante. A ver si esto funciona. Bueno, ¿cómo se llaman? Marena y Victoria. Y Victoria, ya te lo acuerdo, usted es representante. ¿De qué colegio? Barker. ¿Qué nos van a leer? Bueno, un poema sobre los prejuicios que escribimos inspirándonos en experiencias personales y agarramos también el formato de los sonetos de Shakespeare. Hermoso, adelante. En el campo cruel de la vida, hay un niño solo. Las palabras son las que se llaman con un cuchillo. No hay una empatía presentada. El niño no entiende, como sus caídas están caídas lentamente hacia el enriquecedor, pero los adultos están ignorando. Pretend que no están ahí, algunos pueden decir, pero el arruinamiento permanente es intenso. Lo seguen todos los días y todos los días. Para él, esa declaración no hace sentido. El niño inocente quiere jugar, pero en vez de él está sentiendo la dolor de perpetuación. Un aplauso. lo mismo y cómo es difícil sacar las frugias. ¿Que uno mismo tiene sobre uno mismo? Sí, sobre cualquiera. Muy lindo, bueno, adelante. The light. That light has always been there, even though at first I had not noticed it. The shadows that it forms are so distracting that they hide it. Something comes from the sight. It flows through my body and follows the distant shine to an empty nobody. That thing takes my brain and heart to a whole new other world. It is such a beautiful start that it made sound absurd. So, why is that shadow still here? I guess some things take more time to disappear. Muy lindo. Gracias. Felicitaciones. Adelante. Es más lindo venir de a dos, ¿no? Que Solito, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien. ¿Vos? Muy bien. ¿Cómo se llaman? Francesca Dalmonte. Camila. ¿Y de qué cole? De la Educativa Argentina. ¿Y nos quieren contar qué quieren expresar? ¿Lo escribieron juntas? Sí, con el grupo acá atrás que son Gurtuerma y Allen, Expuesto Giovanna, Ricardo Ámbar y Agustina Wix Tomás. Ah, ¿están todos juntos? Sí. Vengan. Vengan, sí. Hacer como ahí apoyo emocional. Si quieren, ustedes parense más adelante del mic. Ahí está. Si querés vas a leer vos también, ¿no? Sí. Bien cerquita si se escucha y ustedes ahí atrás apoyando. Y, chicos, todos, ¿nos quieren contar, alguien quiere hablar de qué es lo que pensaron juntos para transmitir y tal? Sí. Más que nada, el tema es el prejuicio y nos basamos en varias obras de Shakespeare y decidimos, en el tema del prejuicio, resaltar las obligaciones que tenía la mujer en esa época respecto al matrimonio y la maternidad. Guau, muy interesante. Con inspiración, el último diálogo que tuvo Joe en Little Women, en el que habla sobre el matrimonio. Muy bueno, bueno, mezclaron Shakespeare con... me encanta. Bueno, adelante. I can feel my heart beating in my throat. I hear it running, trying to explode. My teary eyes trying hard to stay afloat. My prohibition in a bumpy road. My liberty too loud to shut it down. Marriage is haunting me down the steep hill. I feel like I'm trapped. I feel like I drown. A safe escape, testament of my will. And when we look at the tsunami, he's still trying to unravel my struggle. He's bleeding to stamp his imprint on me. Moving forward, but damn, I still stumble. I will never see the far-reaching moon, always dark, living in the afternoon. Excelente. ¿Lo ibas a leer vos sola? Excelente. ¿Vas a leer vos también? Es eso. Me encantó y me encantó porque vino con interpretación, que eso es algo también lindo de ver y de escuchar. Chicos, muchas gracias. Un aplauso enorme para los poetas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!